En el entramado mundo de las celebridades, donde las historias de amor y amistad se tejen con hilos de rumores y verdades, surge una narrativa que captura la esencia de lo inesperado y lo genuino. Milan, el hijo mayor de Shakira, luego de un reciente evento en Nueva York, desveló un capítulo hasta ahora solo insinuado en las vidas de su madre y Lewis Hamilton. Esta revelación no solo disipó los rumores de un romance entre Shakira y el actor Lucy en la viscón que participó en puntería, promovidos por su reciente éxito musical y apariciones públicas juntas, sino que también nos introdujo en la profundidad de la relación entre la estrella colombiana y el campeón de Fórmula 1. Lo que Milan compartió fue la existencia de un vínculo especial entre su madre y Hamilton, uno que trasciende más de lo común para adentrarse en el territorio del afecto profundo y la colaboración creativa. Ama a Lewis, confesó Milan según personas cercanas, revelando la profundidad de los sentimientos de Shakira hacia Hamilton. Inspirada por él, Shakira ha integrado este vínculo en su música, aportando canciones para su álbum que nacen de esta fuente de inspiración inesperada. Más allá de la música, Hamilton se ha convertido en una figura de apoyo y cariño para Milan y Sasa, ofreciéndoles una figura paterna y un modelo a seguir, llenando de felicidad y estabilidad su entorno familiar. Esta historia de Shakira y Lewis Hamilton es, en esencia, una celebración de las sorpresas que la vida nos depara, de cómo el amor y la amistad pueden florecer en los lugares más inesperados y de cómo estos vínculos pueden transformar nuestra vida profesional y personal. La relación entre Shakira y Hamilton, revelada por Milan, nos habla de un encuentro de mundos, de la música y el deporte, que converge en un punto de creatividad, apoyo y, sobre todo, amor. Es un relato que nos recuerda la importancia de las conexiones humanas, de encontrar en el otro una fuente de inspiración y felicidad, y de cómo, incluso en las alturas vertiginosas de la fama, lo que verdaderamente importa son esos lazos genuinos que construimos.